Hola, ¿qué tal? Les saluda Sally Jaramillo con su informe del día. Un conductor que atropelló y mató a un peatón anoche no enfrentará cargos por el momento. Las autoridades dijeron que el peatón estaba cruzando tropical al oeste de Decatur cuando fue atropellado cerca de la escuela secundaria LIDE. El conductor se mantuvo en el lugar de los hechos en donde intoxicación no parece haber sido un factor en este incidente. Los detectives dijeron que el peatón no estaba cruzando por el cruce peatonal designado ni tampoco en una intersección. Las autoridades de North Las Vegas determinaron la muerte de un estudiante de UNOV como homicidio. La semana pasada, oficiales encontraron a Paula Mary Davis, de 19 años, dentro de una van en un parque cerca de Simmons y Gowan. A ella le habían disparado en la cabeza. La familia de Davis había hecho el reporte desaparecida horas antes de ser descubierta por las autoridades. La policía arrastró la ubicación utilizando su teléfono. Davis estudiaba economía en UNOV. Cualquier persona con información sobre este incidente se le pide llamar a alto el crimen. Ex líderes de LBCBA enfrentan cargos por robo. Este caso involucra al ex-CEO, Rosie Rowan-Cotter, y otros dos ejecutivos. El año pasado, reportamos un mal de uso de miles de dólares reflejados en tarjetas de regalo de la aerolínea Southwest para los líderes de LBCBA. Rowan-Cotter se retiró hace un año, pero aún sigue como asesor pagado por esta organización. Y ahora, con su pronóstico, las temperaturas bajarán a cerca de lo normal. Más vientos se aproximan para el día de hoy. Y para el fin de semana, regresan las temperaturas a los 100 grados. Yo soy Sally Jaramillo y esto es 8 News Now en Español. ¡Gracias! ¡Gracias!